¡Gracias! 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 Estamos funcionando para toda la familia, para pequeños y mayores, mamás, papás, papuletes, niños y niñas. Bueno Peques, le presentamos al nuevo Dramoncito de Tío, simpático, agradable y superdivertido. Estamos funcionando para toda la familia, para pequeños y mayores, mamás, papás, papuletes, niños y niñas. Ya está el tiempo, ahora es la ocasión de sacar las tigres de Triculla, para otro viaje sin emocionar, ni divertido, me gustan los trajes de Triculla, venga, anímate, lo pasaremos, genial. ¡Qué emocionante! Bueno, ahora sí que sigue bien en lo que todo el mundo esperaba, el momento reflejante del día, ticito, a ver, a ver, ¿qué es? ¿Quién quiere reflejarse? ¿Quién quiere agüita para esas cabellitas? ¿Quién la quiere? Venga, que no se me gusta nada un poquito más fuerte, ¿quién la quiere? Venga, no sé si quieres reflejarse, que me levanto las dos maritas arriba, es mi mano arriba, un marito arriba, que no la veo. Y ahí lo lleváis para de tres, dos, uno, a Matasarague. Bueno, pequeños, te presentamos a la otra cosa y medio, simpático, agradable y súper divertido. Estamos funcionando para toda la familia, para pequeños y mayores, mamás, papás, abuelos, niños y niñas. Hola, pequeños, te presentamos al nuevo dramacito de lío, simpático, agradable y súper divertido. Estamos funcionando para toda la familia, para pequeños y mayores, mamás, papás, abuelos, niños y niñas. Hola, pequeños, te presentamos al nuevo dramacito de lío, simpático, agradable y súper divertido. Estamos funcionando para toda la familia, para pequeños y mayores, mamás, papás, abuelos, niños y niñas. Estamos funcionando a las, escuchando. Bueno, pues, vamos a aproveitar. ¡Muchas gracias por vuestra visita a mi valiente y la salida por el lado contrario al que habéis entrado! ¡Bueno, pequeños!